¡En la cabeza! ¡Y ahora me marchan todo con arriba! ¡Y estos bravos arriba, bravos arriba! ¡La vaca! ¡Oh! 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 ¡La vaca! ¡Tengo una vaca lechera! ¡Una vaca de verdad! ¡Tengo una vaca lechera! ¡Una vaca de verdad! ¡Con la bretonera! ¡Adiós se te la quere! ¡Con la bretonera! ¡Adiós se te la quere! ¡La vaca! ¡Oh! 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 ¡La vaca! ¡Tengo un pobre en este barrio! Cuando la tengo a chica Tengo un doble de enfermario Cuando la tengo a chica La leche que es la vaca Es mi cura de verdad La leche que es la vaca Es mi cura de verdad La vaca